¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo último! ¡Vamos! ¡Que lo último! ¡Vamos! Bien, hoy estamos con Ares, le vamos a ayudar a que vaya cogiendo la forma física, poco a poco, pero lo más importante, le vamos a dar un buen golpe de motivación, ¿vale? Un fuerte golpe de motivación y que esa motivación ya sea regular en todos los entrenamientos, ¿vale? ¿Qué mejor que con un entrenamiento de pierna, serie gigante de pierna? ¿Qué mejor que eso para subir la motivación? ¿Vale? ¿Con ganas? Dice que lleva desde ayer... Desde ayer llevo Mentalism aquí, en el trena de hoy. Vamos a ver si no le defraudamos, ¿vale? Vamos a por ello, amigos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale, un poquito! ¡Ah! 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 ¡Ale! ¡Ahora te toca a ti! ¡Igual! ¡Eh! ¡Eh! ¡Igual! No te guardes nada, ¿vale? Para arriba, para arriba... ¡Ahí! ¡Eso! ¡Para! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para! ¡Dios prisa! ¡Pisa lo que hace! ¡Vuelta! 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 Otro paso más. Vuelta, vuelta. Respira, eh. Tentate, respira. Diez. Vamos. No, 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 no. Otro paso más. Vale, fuera. Vuelta. Vuelta. Sin prisa Sin prisa Intiende el músculo Tres Dos Una, una, una Sácame otra, sácame otra Yo he hecho dos Y última, última Valiendo Abre pies Respira Respira Vamos A tocar, abajo Baja más Baja más Y mejor Rodillas hacia afuera Rodillas hacia afuera Sigue Tres por lo menos Dos Una Última Última, última Coge ahí Última, eh Manos Vale Todo afuera Muy bien Sin subir arriba, vale Tensión continua, eh Baja bien Vale, va a la recta Y culo recto hacia abajo No hacia atrás Lo máximo Mete bien el lumbar hacia dentro Vale, punta esa hacia afuera un poquito Más combo Mejor Vamos, eh Baja más recto, eh Baja más recto, más recto, eh Ahí mete bien los pesados, eso es No subas arriba Mantén atención No subas Sigue Sigue Baja más Sigue Toma Toma Al Vamos, arriba Sácame la otra Párala hasta abajo Sácame la Que te falta una Abajo Valiendo Fuera Vamos, arriba ¿Ya vienes? ¡Vamos! ¡Venga abajo, viene abajo! Sácame seis Cuatro Sigue, sigue Estoy aquí, estoy aquí, dale Tres, dos Una más, estoy aquí Última, 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 última Vale Respira Pies más arriba Para femoral limpio ¿Vale? Más arriba Y más ancho Y bajamos bien, ¿vale? Ahí lo tienes Y bajamos bien, ¿vale? Venga Baja bien abajo al pecho Muy buena, muy buena Sigue 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 Locura, locura Otra Bien Bien Va Lleva arriba Recupera la respiración Reficción cómodo Más arriba sube Eso, que te montes femoral No hay peso No hay peso Recuperamos aquí Pero siente como sube femoral Bien Siente como sube Y recupera la respiración para el siguiente ejercicio Perfecto Perfecto Sigue Tengo más Tengo más Tengo más Sigue Sigue Bien Siéntelo, siéntelo Siéntelo Bien Tres más Dos Vamos Una Una Y Sigue Sigue hasta arriba, luego al fallo vale, 7 completas luego al fallo, va tira femoral 7 gotes tira femoral baja más piernas rectas, baja más perfecto sigue sigue rodillas atrás rodillas atrás vale, vale, vale pira hondo, recupera estamos ya en la recta pira ¿estamos? no, no sabes que no se diga casi, lo tienes hecho ya te has quitado lo peor te has quitado lo peor venga, mismo, ¿eh? mismo, Ales, una sigue, sigue, venga concéntrate concéntrate, concéntrate sigue Ales sigue, sigue, sigue estoy aquí, estoy aquí 3 por lo menos 2 1 ya, recupera arriba, arriba, respira respira, respira ponte el resto, ponte vale, vale, vale vale, vale espera, esto más rápido espera, eso más rápido ah 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 apriete el culo de Dios apriete el culo de Dios y apriete el culo de Dios sigue, estira femoral ahí relaja y apriete el culo y estira femoral y apriete el culo y apriete el culo y dos y una vale va y y una levantate y Lo y más 2 7 6 10 8 8 Por ritmo, por ritmo, eh, venga, vamos, sigue, 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 vamos, vamos, cuatro, cinco, seis, cuatro, tres, dos, arriba, una, arriba, valiendo. Una, más fuerte, más arriba, pon el culo más para acá, ahí, dobla bien, eso, dobla bien, sigue, al fallo, al fallo, arriba del todo, dobla bien, el corrido completo, vamos, 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 salse de aquí, sigue, 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 vamos, vamos, que lo último, vamos, que lo último, vamos, que tal. Último. Atrás, 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 aguanta. Sigue, 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 no te toco, no te toco, otro poquito, otro poquito, otro poquito, vale. Cuenta que te has sentido, acércate. Bueno, sensaciones extraordinarias, impresionante congestión, el micro ruptura aquí a miro de todo, no puedo ni parar de pie, no tengo mucho que hablar. Está bien, has sentido un colgura, no hay máximo, no, ha llegado al máximo, ha llegado a profundizar al máximo. Al máximo, sí, ha sacado al demonio de dentro. He sacado al demonio, ¿estás contento? ¿Eh? Me voy a casa feliz. Sí, loco, te vas a casa. Feliz. ¿Dónde te vas a casa, feliz? Feliz, después de este entreno. Realidad, no ficción, no parime. Realidad. Hagamos de terminar. Hemos hecho cuatro vueltas. Lo que habéis visto, era nuestra última vuelta, la cuarta. Y creo que para descubrir cuáles son mis limitaciones, ese sistema viene muy bien. Y para descubrir el colaje y el valor que tienes a la hora de que te pongas límites. Para mí es la conclusión, ¿no? Hacía tiempo de hacer series gigantes, porque las suelo hacer en fases de metabolismo, preparación de competición, porque no trabajo con altas cargas. Bajo las cargas, pero meto mucha intensidad y mucho golpeo de sangre. ¿Vale? Estoy familiarizado con ese sistema, pero hacía ya, pues, el verano pasado que no hacía series gigantes. Sobre todo de pierna. Y mi análisis nuevamente es este. Algo que añadirás. Total. Hacía mucho tiempo que me quedé en el programa de esta manera. Este entreno ha sido lo mejor. Va a despertar a la bestia que ya hemos visto aquí, que no ha habido tiempo dormido. Él me ha dicho que se había cargado de hidratos. Pues, teniendo un poquito de respeto al entrenamiento que iba a venir, hoy me ha dicho que no le ha servido para nada de hidratos. Se ha vaciado. Se ha vaciado. Se ha vaciado completamente, ¿no? Yo me he vaciado, tengo la cara ya de competición, pero porque yo me he metido muy poquito de hidrato últimamente. Y si me la noto, rollo cuando estoy ya en fase de competición de ya últimas semanas, he notado un vacío en dos horas. De la cara un poco más consumida. Increíble, ¿no? Increíble. Está claro que si te fuerzas a hacer las competiciones que son mínimo 10, a mantener intensidad y no descansar mucho entre ejercicio y ejercicio, hacer ejercicio correctamente y forzarte a hacerlo una técnica correcta, el sistema es efectivo. Se acorta las competiciones, te vuelves bajo, haces trampa y demás. Además, el hacer recorridos cortitos, por ejemplo, o sea, no completos, pero de los cortos, el sistema no hace sentir lo mismo, ¿no? Entonces, hazlo bien, porque lo que se busca es que sientas de verdad, que profundices de verdad en las fibras, ¿no? Entonces, no tengas ensatimismo y hazlo bien, ¿vale? ¿Un poco más, ¿sales? Amigos, vamos a comer, a descansar, nos vemos otro día, porque esto no para aquí. Tenemos que ya mirar más allá. Luego, para. ¿Vale? Tenemos que seguir creciendo, amigo. Vemos, tío, para parar. Vamos.